El Consejo Supremo Electoral, fortaleciendo la democracia, patrocina a continuación el Voto 2001 en 100% Noticias. Regresó de su gira por México y España el comandante Daniel Ortega. Ahora nos sorprendimos que el comandante está estrenando un kiosco en la Secretaría del FSLN. Este kiosco está pintado con los colores de la campaña. Rosado chicha, amarillo, anaranjado, azul, lila, celeste. ¿Y para qué? Les quedó bien bonito. Al entrar se respira un ambiente más agradable. Pero bueno, pasemos al grano. La conferencia de Ortega se centró en sus futuras relaciones que tendrá con Saddam Hussein, Gaddafi de Libia y otros líderes del Medio Oriente que Estados Unidos los tiene calificados como terroristas. Ortega negó conocer o tener relaciones con el fundamentalista islámico y el hombre más buscado por los Estados Unidos, Osama Bin Laden, a quien le atribuyen el ataque a Estados Unidos. El señor que ustedes mencionan fue organizado y financiado por el gobierno norteamericano cuando la guerra en Afganistán, cuando estaban las tropas soviéticas en Afganistán. O sea, los que lo conocen son los norteamericanos. Nosotros no lo conocemos. Y luego, lo que está ahí bien claro es que el gobierno de los Estados Unidos está señalando como principal sospechoso a este señor. No está señalando ni siquiera al estado de Afganistán que le ha dado refugio. Y le está solicitando al estado de Afganistán que les entregue a este señor. Yo creo que es bueno informarse más de lo que está pasando, porque si no podemos trasladar una información equivocada. Aunque en esta conferencia de prensa se nos había advertido a los periodistas en hacer una pregunta cada uno, tuvimos que violar esa disposición para preguntar al comandante Daniel sobre sus futuras relaciones con Gaddafi, tomando en cuenta que Estados Unidos no lo quiere ver ni en pintura. Insistimos e insistimos en buscar una respuesta. Pero por último, don Silvio Mora nos quitó el micrófono. A pesar de que en los Estados Unidos van a ser un tema que van a seguir haciendo amigos de San José, también de Gaddafi. A pesar de que en los Estados Unidos... A ver, podemos ver otra pregunta. ¿Otra pregunta? Miren, toda Europa tiene relaciones con Libia. Toda Europa tiene relaciones con Libia. Es bueno que se informen ustedes un poquito más. Toda Europa tiene relaciones con Libia. A razón se lo quería decir, pero Estados Unidos... No ha dicho nada. Estados Unidos no ha dicho nada, mamita, no ha dicho nada de Estados Unidos. Pero es que creo que no hagas cosas. Hay que informarse, te digo, ustedes tienen que informarse un poquito más, ¿ves? Para que puedan informar mejor. ¿Ya? No, pero si dice nada, no supo de los Estados Unidos no ha dicho nada. No, 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 no. 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 El Consejo Supremo Electoral, fortaleciendo la democracia, patrocinó... El voto 2001 en 100% Noticias.